Voy a la tele y va a trabajar, pero no hay un problema, pregúntame cuál es el problema, es que en tu cuarto da promesa, levanta esa mano arriba por arriba, y el problema es que donde hay la promesa de mi amor, es difícil que diablo quise la promesa que Dios te entregó. Para eso me llama la atención, la vida de esta mujer llamada Ana, diga conmigo Ana. Dígalo fuerte, Ana, dígalo. La vida dice que esta mujer tenía un problema, Ana, ahora pregúntame qué prueba tenía Ana, pregúntame. ¿Y qué dice la Biblia, que a mí una mujer llamada Perina? Dígalo conmigo, Perina, dígalo. Ahora mira a alguien, si eres Perina, prepárate, dígaselo fuerte, alguien, dígaselo. No, dígaselo fuerte, si eres Perina, prepárate, dígalo. Y dice la palabra que a mí una mujer llamada, ¿cómo? ¿Cómo era el hombre? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, 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 no. ¿Cuál era el hombre? Abre de sus sueños, Perina, porque en la ciencia profunda, Perina. Y dice que había otra mujer llamada Ana Dice que en la voz era mujer de un hombre llamado Encara Escúchame esta palabra Pero dice la palabra que en Ana había algo tan profundo Que la gente no conocía Es que en ella había una gracia tan fuerte Que la gracia de ella molestaba a muchas personas Eso es de gente que tú te pones en la iglesia Y vienes domingo con una fiesta de España Y te preguntas ¿A qué pierdas tú fuiste? Yo no pido remar que el problema es la gracia que tengo Yo no pido remar que el problema es la gracia que tengo Yo no pido remar que el problema es la gracia que tengo Yo no pido remar que el problema es la gracia que tengo Por que hay personas que ellos te hacen a la iglesia Pregúntame por qué Porque tú tienes ¿La gracia que tú tienes? ¡Para! ¿En lo que tú tienes? ¡Para! Y la gracia causa envidia a muchas personas Que no van a entrar en tu mentalidad Porque el hombre decía Es cambiada es porque, porque, porque viene, porque viene, porque viene, porque es iglesia envidiada, y el problema es que esta iglesia es pequeña por los pies de la paloma de Dios, salve, diga, ven de Dios todavía, diga, ven de Dios todavía, y no apretar la paloma de Dios, la gracia tiene que salir, y no te la van a dar la paloma de Dios todavía, yo fui hablando con nadie, porque, que para los pacientes, y no lo ven, si hay algo grande que viene en esta casa, y no, si hay algo grande que viene, y no, si hay algo grande que viene, ni tampoco ni tampoco ni tampoco ni tampoco porque el problema de ella era que había una mujer que la estaba irritando a una amargura que ella no quería estar pero yo siempre digo algo pastora es que cuando alguien te hace la guerra hay una palabra que está sobre ti nunca el diablo va a atacar a una mujer que no tenga promesa ¿sabe por qué hay mujeres que aquí son atacadas? porque tiene promesa y aquí hay mujeres que suelen pensar que todavía no tienen presa ahora pregúntame ¿qué es lo que viene? pregúntame ¿qué es lo que viene? la iglesia más rígida y más poderosa va a ser esta la banda van a la arriba no sé, que va a desarmar y ahora, no sé, que va a desarmar y ahora, no sé, que va a desarmar lo que viene no te presta caso que se prepara el diablo no te toman el sal no te toman el sal diga conmigo diga conmigo yo no comía yo no comía y tampoco había agua yo no comía ahora pregúntame ¿cuándo fue? ¿cuándo fue? ¿cuándo fue? tú no sabes que el momento que estuvo la guerra le dices hasta hoy y ya hay en tu guerra hasta hoy digas hasta hoy mirame aquí hay mujeres que tienen un fil de hombres de ricos por hoy no caminan con una venta y hay gente pobre vamos a contar palabras fuertes aquí hay gente que tiene la iglesia que viste como rico pobre mujeres por los solitarios como pobres porque Dios los pone el estímulo rota también la prota presa de pobreza ay, 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 ay aquí hay esta palabra fuerte aquí hay gente que tiene el flow de Ana pregúntame estas palabras ¿saben quién es la poderosa? la mujer del cara mira Ana pregúntame ¿por qué? porque en la Biblia dice que es venida de esa guerra y si yo te puedo tocarlo y tú andas bien porque yo te voy a servir a ti cuando yo tengo la forma para que digas y ni que tú andas malas el problema es que si yo te dejaba soy un sofoque para mí debajo de la mano que te ponga a Dios todavía dejo diciendo que el diablo que está haciendo bien tu es el propósito y la marca que tú llevas sabe que dígame de Dios todavía ahora digas conmigo que se pone el diablo y diga diga que se pone el diablo 2023 es el año de excelencia 2023 es el año de la victoria 2023 es el año del problema de hijos 2023 Ingredientes y se vende preparando vende preparando cualquier enfermedad y arreglado que me yo te meto el. Mi amigo se da un peloteo y se llama la coseta Levanta esa mano, va a arriba para la vida Yo quiero hablar con nadie hoy El diablo a todo lo van a tener una basa mía Y me levanta esa mano, mira, 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 mira Sigo en Puebla y te va a parar Diga conmigo, diga conmigo yo he vuelto una promesa diga no diga yo he vuelto una promesa diga no diga conmigo Ana no comía ni bebía agua porque había una guerra que era hasta hoy la guerra hasta cuando era? a hoy y dice que ella subía tiempo en tiempo con el marido Ana Alcana subía a perder el mundo para arriba a ofrecer sacrificio, cuéntame esta palabra pero como Dios siempre tiene estrategias grandes para enseñarte a quien le dio en tu vida porque a veces la gente cree que te hace guerra porque Dios entiende que tu quieres papá y papá y mami mamá entonces yo voy a entender que tu propósito viene en el cielo sabe una cosa no te metas con una mujer que tenga promesas, no te metas con un hombre que tenga promesas no te metas con una iglesia que esté bajo la nación, no te metas con una mujer que tenga una palabra para atentar en tu reino que vengas caminando, no te metas con una mujer que sea íntegra no te haga guerra o una mujer que tenga una palabra de Dios no te haga guerra o una mujer que viene buscando en su presencia lo más grande que te va a salir es que hay mente que Dios le va a callar la boca porque hoy que más te están diciendo que no te metas con una mujer que tenga una palabra de Dios y que no te metas con una mujer que tenga una palabra de Dios por favor por favor hay mente digame de Dios Cada vez que el cana sube arriba Tiene un buen tiempo Todos los años Habla con el padre Ana era amargada por Penina Le hiciera la guerra La machacaba De mal mente Todo le decía Y ella caía y sufriendo Y llorando Porque hay un momento Que tú te sientes Llorando al sol Y sientes que nadie te entiende Señor, ¿dónde tú estás? Yo en silencio Para enseñarte Que hay otro fe Señor, ¿dónde tú estás? Yo tranquilo Para enseñarte Quién es Dios En el momento Que tú piensas Que Él te abandonó Y dice hermano Que esta mujer Se le hacha Que todo el tiempo Y yo decía Señor, ¿por qué ¿Cuándo se va a acabar eso? Porque Él no tiene hijos Penina sí Porque hace la guerra Y yo le digo Porque su nombre Ani es gracia Y hay un problema Es que las peninas No paren propósito Ana sí Es que las peninas No pueden darme Los palacios Ana sí Es que las peninas No avanzan Ana sí Es que las peninas Tienen envidia Pero Ana no Es que las peninas Llevan vida Pero Ana no Hay muchas peninas Que si no con el sabor Que Dios te prometió Él no va a amanecer Se volvió del proceso Y yo prego noticias El sabor que Dios Te va a dar a ti Puede ser tu familia Puede ser el carro Puede ser la iglesia grande Porque yo no sé Lo que va a pasar Pero yo vine a la altar Al pastor embarazado Y Dios me decía Hoy está pariendo Una iglesia grande Como tú Que la has soñado Y está agarrado Soy María Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sánchez, diga Puedes construir Es que una iglesia Que se va a construir Ya está en los planes De Dios Ya el diseño está Y en este año Y tres millonarios empresarios Quieren darles Y todo el cheque Quieren darles Y su levantar A la boca arriba Si no, Dios Por favor Es que algo grande Se está desatando hoy Quiero que tú entiendas algo Ana significa gracia Y Penina era bella Pero Ana tenía gracia Y la gracia Más no belleza Tú sabes por qué Hoy Jehová Va a entregarte la victoria Porque es tu gracia Más no belleza Y la gracia Que tú vas a ver hoy En tu vida Va a ser grande Que te va a sorprender Escúchame Escúchame estas palabras Hoy es domingo Mañana es día de fiesta El martes viene El miércoles Pues escúchame esta palabra Hablo con personas Que en menos de un mes Van a ver victoria Hablo con alguien El diablo no puede llegar El peor que diga A mí de Dios todavía Por eso yo quiero que alguien Abre la mano ahora mismo Porque hay algo grande Que va a ser A ver tú Corre Corre Siento un cambio Quien es tan fuerte Ahora viene el trato Ahora Y el ave va a tocar Con personas Y gente rodando Míralo ahí Ahí viene ahora Siento un cambio En la bandeja Seguen como hay un cambio De la banda Dime A la fuerza Que te has Que te exag captures lo tuyo, porque en la ANA van a entender que a Dios la llamó, la ANA van a entender que Dios con él entregó victoria, ese problema se rompe hoy. Diga conmigo, mi promesa ya está dicha, y desde hoy voy a ver lo que el Padre me prometió. Diga, yo no comienzo, ni tampoco me vigamo, pero sobre el 2022, 2023, es el año donde el Señor me dice que avance, me dice que tire, que tire, que tire, que su promesa, dígalo, al cielo, dígalo, para que se pueda, Dios, tapar, alguien, diga.